Muy interesante el movimiento al que estamos asistiendo en los títulos de Indra. De hecho, la perforación del nivel de soporte de los 10,80-10,85 acaba de provocar un fuerte latigazo bajista que le ha llevado a rellenar casi en su totalidad el importante hueco alcista que dejaba el precio el pasado 5 de agosto en los 10,45 euros. De hecho, ha marcado un mínimo en los 10,49 y desde ahí parece estar entrando dinero para apoyar a la cotización. Esto hace que se nos abra una ventana de trading en el corto plazo, colocando un stop loss en precios de cierre en el propio hueco. A esto nos referimos cuando hablamos de una óptima ecuación rentabilidad-riesgo.